matinal ser semejante a jesús 20 de abril los grandes temas de la escritura ensanchan la mente escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a jehová su dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para poderlos por obra de euteronomios 17 18 y 19 repito escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a jehová su dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra de euteronomio la lectura liviana fascina la mente y quita interés por la lectura de la palabra de dios la biblia requiere reflexión y escudriñamiento con oración no basta con recorrerla superficialmente aunque algunos pasajes son demasiado claros para que se los entienda mal otros son más intrincados y exigen estudio cuidadoso y pacientes como el metal precioso oculto en las colinas y las montañas es necesario buscar sus temas de verdad y almacenarlas en la mente para un uso futuro ser semejante a jesús página 117 párrafo 2 cuando usted escudriñe las escrituras con el ferviente deseo de aprender la verdad dios impartirá su espíritu a su corazón e impresionará su mente con la luz de su palabra la biblia es su propio intérprete pues un pasaje explica al otro comparando los textos que se refieren a los mismos temas usted verá una belleza y una armonía que nunca soñó no hay otro libro cuya lectura fortalezca amplíe eleve y ennoblezca la mente como la lectura de este libro de libros ser semejante a jesús página 117 párrafo 3 el mandato de la palabra de dios es ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad filipenses 2 12 13 dios y los seres humanos deben cooperar todos deben desarrollar lo que dios introduce los estudiantes de la palabra de dios deben usar el conocimiento que han obtenido deben mejorar las oportunidades que se les presentan en su camino con una convicción establecida del deber deben usar su conocimiento e influencia en cualquier medio con el fin de que puedan obtener más por medio de su uso ser semejante a jesús página 117 párrafo 4 estudia la vida de cristo en este respecto sígalo desde el pesebre hasta el santuario y actúe como él actuó debe sostener los grandes principios que él sostuvo su norma es tener el carácter de él que fue puro e inmaculado ser semejante a jesús página 117 párrafo 5 repito estudie la vida de cristo en este respecto sígalo desde el pesebre hasta el santuario y actúe como él actuó debe sostener los grandes principios que él sostuvo su norma es tener el carácter de él que fue puro santo e inmaculado así sígalo desde el próximo